Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal The Deadpool y bien en esta ocasión el canal Dead Island y bien estamos en el capítulo número 12 y bien a ver si no me acuerdo mal Hicimos las misiones principales, a ver, que me acuerde, no me acuerdo exactamente el nombre de las misiones pero sí que me acuerdo que nos mandaron a reparar, mejorar el camión, es un encuentro Hicimos esta, el vagón de la tristeza, que es ir al taller, pero cuando fuimos al taller nos encontramos un montón de infectados tenemos que eliminarlos y para mejorar el camión hicimos en la carretera, esta que trataba de matar, ¿es esta? sal del centro turístico, no, esta no es, a ver, ¿dónde estabas? le he ido antes, antes de empezar a grabar y ahora me he salido Ah, esta, esta es, solo sobrevive el más fuerte, que era salir fuera al taller y eliminar todos los zombies que nos venían Esta es, vale, y después de esta nos pidió, no sé si está por aquí, a ver, si estaba, la he leído antes, la he leído antes y ahora no la veo Vale, en la carretera, era esta también la que hicimos, que es una vez que reparamos el camión La hija del mecánico nos dijo de investigar la iglesia y fuimos a investigar la iglesia Bien, en la iglesia, pues, habíamos que era una monja y nos dijo, pues, que la ayudáramos Y mientras que estábamos aquí, ya en la ciudad esta, no me acuerdo como se llama la ciudad Empezamos a hacer misiones secundarias, está bien Una de ellas, que sí que no me acuerdo, esa sí que no me acuerdo ¿Dónde estás? Esta es, la última oportunidad en el muro Que era poner simplemente carteles Pero me dice que íbamos poniendo carteles y nos contamos con cositas Y, por ejemplo, esta, polvo al polvo ¿Era esta? No, esta no es Era esta Simon dice Que era... Encontramos un almacén y tuvimos que eliminar todos los zombies del exterior Y creo que encontramos otra misión más, hicimos otra misión Creo que es esta Una escoba nueva limpia mejor Vale, nos encontramos con un grupo de gente y que decía que no podían entrar a su almacén Porque su amigo Nicky se había encerrado dentro La habían mordido Y bien Y al final pues entramos, lo matamos y se acabó Bien, antes de... Sí, ahora vamos a elegir secundarias Porque voy a hacer secundarias, voy a pasar de la principal de momento Y vamos a elegir... ¿Hay alguna que quería hacer? A sangre fría Vale, esta A sangre fría Vale, esta... A ver... Saca a la esposa y a la hija De... Mugambe Mugambe De su miseria O sea, esta si no me equivoco Es la que vamos a hacer ahora Por favor, no dejan que sufrir mucho más Sí, es este hombre que nos pedía que... Que por favor matáramos a su mujer y a su hija Que verían infectadas y vagaban por ahí Siendo zombies Pues vamos a hacer esa misión y ya después seguiremos con más misiones secundarias Vale, esto es una fruta Vale Por lo dicho, seguiremos con misiones secundarias Y hasta que acabemos con ellas Esta es la misión principal Y es la monja esta Y bien, seguimos pa'lante Y si no os acordáis, esta es la hija del mecánico Que está el avance de baúm Y creo que... A ver... No sé si... Inventario Uff... Tenemos dos armas ya castaditas Pero bueno, tenemos por aquí para... Voy a cambiarlas ya Porque sé que después intentaré Golpear y diré... No, esta no, esta no Ya después más adelante cogeremos y las repararé Pero de momento vamos a ir así Y bien, vamos a buscar a la mujer y a la hija Y vamos a acabar con ellas Creo que tiene que haberse ido por otra puerta En fin, muchas veces el minimapa me confunde Si vas por aquí y después te dice Mira, ¿ves? Te voy a cambiar el lugar La flecha A ver, con cuidado A ver... Ahí tenemos un amigo Hola Oye chению Hola Joder Ya he cambiado El arma H Ala, toma por saco, tú Hola, joder La madre que la trajo viene otro, viene otro No lo veo, no lo veo Lo veo, lo veo, lo veo ala dos golpes en uno de acítica petita bueno vamos a ver mi mapa por aquí por aquí bueno espero que en el como no nos pase como el último capítulo que tuvimos que seguir corriendo como gallinas porque si no se acumulaban los zombies y bueno es que el minimapa os lo juro me vuelve tonto porque me indican por un sitio voy por ese sitio después me dice por otro sitio y la verdad nada más para adelante con mucho cuidado porque dinerito, dinerito, el dinero nos viene muy bien la verdad no sé cuántos botiquines tenemos vamos a comer si, si coge el aperitivo también así estamos curados este no se movía creo recordar y aquí si no me equivoco en esta parte no, 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 quita, quita, guarra nada de megua, madre megua, que como se ponen de tontas no te veo, no te veo, no te veo, me pego algo ay, el gasito, le hemos cortado el gasito el bobo que te quedes ahí, que te quedes ahí bueno, madre megua ya lo que ahora estoy haciendo los que hice de varios juegos es decir, Dalit, Dark Souls y me confundo de botones porque no estoy jugando de seguido este juego son de los juegos de fines de semana y madre megua joder, no sé si os escucháis pero da miedo, eh, da miedo vas caminando, escuchas vale, escuchas ese que sabes que es un guiandato de esos pero escuchas otros gritos y dices ay, mamá a ver otra vez me he equivocado de botones quería golpearla vale, fuera y cambio de arma, es que me equivoco soy bobo si se puede no me fío, eh, no me fío escucho ahora, vale ya está, ya está, ya estamos, ya estamos aquí arriba venga hay que estar guiandote, llorando o gritando, como queréis decirlo pero ya me acabo de ver mamón a ver, vamos a ver que vengan ahí que vengan ahí que creo que voy a salir por aquí por aquí la madre que me trajo que iba a caer encima de eso del contenedor ese y así, sí, sí va a caer encima del suelo la madre que me trajo bueno vamos a seguir para adelante a ver este está aquí o está muerto está muerto, vale me indica por ahí pero voy a pasar de ahí me voy a tirar por aquí voy a tirar por aquí por aquí sube ay, no puedo saltar por ahí que hago esto mira que bobos mira que bobos mira que bobos dios mío que bobos me cago en todo lo que se menea os voy a dar yo os voy a dar yo locos, locos que sois unos locos venga ¿qué? ¿os gusta? ala y los ha freír espárragos viene uno viene uno por ahí no sé no sé que no tío que no me cago en todo lo que se menea eso cállate ya ahora viene otro y otro quita, quita, quita la madre que los trajo la madre que los trajo me cago en todo lo que se menea estos bobones que son unos bobos donde tenéis que estoy escucho escucho como si pudieran aquí como locas vale estamos aquí pues no sé si es mejor ir a tirar por esta parte vamos a intentar otra vez vale lamenta los bobos están muertos la madre la madre que va la madre que va la madre que va la madre que va que estás caído tío guarra vamos de aquí vamos de aquí que aquí están locas la gente esta que te mueras venga que me está que me está que me está que me está que se oscura córrate córrate me está pegando madre que va aquí vienen como locos la madre que va madre me va me estoy complicando yo solo en la vida es un momento cogerte y decir y no se alfreir espárragos tíos bueno a ver lo escucháis ¿no? lo he escuchado no sé dónde está no sé dónde está pero está por ahí la loca esa esta es la boba me cago en todo que son más pesados ven aquí no se puede ir más para allá me cago me cagaro ahora venga baja que te pegue el loco ese la loca esa cambia de arma que no te va esa la madre que va a parir si bueno seguimos para adelante hasta que ahora una cosa que hoy me están trolleando pero a base de bien estos malditos zombies un cuchillo conicero casero interesante interesante a ver ahí tenemos un loco o una loca está claro que nos dice ir por ahí voy a pasar por aquí y esta vez sí que voy a intentar bueno intentar por esta parte a ver si por esta parte nos viene mejor vale esto ya está espero que no me vea el grandote porque si no ya sería la leche bueno ¿dónde están? ¿dónde están? seguro que están abajo ya esperándome ahí madre que va por la espalda por todos quita, quita vámonos de aquí vámonos de aquí no, no, no no te caches no te caches ¿qué? ¿qué? ¿veis eso viene aquí arriba? madre megua hostia uuuh menos mal que me habéis bajado por ahí un guarro de estos que explota ¿ahora qué hago yo? ¿ahora qué hago yo? ¿por qué me indica por ahí? ¿será ahí? joder a ver no sé no sé no sé no sé tirar por esa casa por aquí por aquí por aquí vamos por aquí no, 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 no no, no joder da, encima te curas ¿por qué te curas? la madre no, estoy listo, estoy listo, estoy listo lo he visto lo he visto ¿pero esto qué es? ¿la habéis visto? me siento y la madre la madre ¿qué va? la madre que va es que están resabiados estos tíos ¿eh? ¿dónde me ha cargado? ¿qué te curas ahí? ¡guarra! también tú también ahí que te cites de que hayas madre que bache uff bueno viene otra viene otra es que es que estás resabiado búscate un novio mucho nada sin tecitos pero es que ¿de dónde salen estos tipos? dios mía es que están por todas partes os resabió estos no sé no sé no sé tíos no sé la verdad y estos zombies están se ve que como dices no juegues conmigo estoy resabiado voy a acabar con tu patética vida ¿por qué no? esto me cago otra vez madre mía creo que este es el peor capítulo que sigue grabando porque no me habían matado tantas veces pero tú ¿de dónde cojones sales tú? dios mío ¿y esa poqueta? parece que tengo ahí un lugar como dios mío están resabiados son resabios resabiados tú ¿de dónde cojones sales? tía 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 para abajo ¿esto dónde embarca? porque ya estoy ya están ahí en estas misiones mejor allá abajo no tengo ni idea no sé a ver puedo salir de aquí mira qué bobo ese se va para allá según esto me indica vale es que esto el minimapa me vuelve trampa porque me dice un sitio después me dice otro y la verdad ¿qué son esos ruidos? Dios mío dan más rollo pero pásate bien supuestamente es por aquí pero claro están estos tíos rosabios más que yo que sí a ver ay sí sí ahí estáis muy bien yo tendría que marcharme de aquí antes que viniera al más eso corre ya había olvidado cómo se corría hola corre 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 yo no sé ni por ahí creo que una misión pero qué cojones ¿por qué me estás disparando? ¿me estás disparando hija de puta? ¿quién me dispara? joder joder fuera quieto a ver me cago me cago me cago ¿quién cojones? como los pillo los reviento ya te he visto ya te he visto ya te he visto te voy a os voy a reventar me cago en la leche me han matado no, no, no estos, estos aquí voy a venir aquí voy a venir estos tiparracos ¿qué se han creído estos? a ver ¿dónde carajo estoy? voy a por ellos voy a por ellos voy a por ellos sí, sí, sé que estés ahí voy a cambiar el arma aquí, aquí aquí, inventario me coge mi revólver es que los voy a reventar los voy a reventar ¿dónde estás? aquí joder he cambiado otra vez el arma quieto ahí no es que es que me equivoco de arma es decir me equivoco de botón y cambio del arma y eso me da una me da una rabia equivocarme de botón ay me da a ver tengo que centrarme tengo que centrarme porque si no hoy no hacemos nada hoy nos matan nos matan tengo que centrarme venga, venga he puesto pause porque así me centro a ver si respiramos hondo y matamos esos perros aquí están busca ah, vale estos son dos misiones Star Dart Stand Dart vale 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 nosotros tenemos que ir aquí una casa abandonada bueno pero nos han seguido estos mamones y voy a acabar con estos mamones porque nos están tocando mucho los huevos ¿verdad? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? os voy a matar os voy a matar espero no equivocarme de botón espero no equivocarme de botón quiero dispararle todos los huevos voy a recargar no le damos ¿Pero qué cojones? Mira, voy a pasar de la pistola, voy a coger el machete, y los voy a matar. Me están tocando mucho la moral. Me están tocando mucho la moral. Espera, espera. Cuchillo casero. Me están tocando mucho la moral, lo siento muchísimo. Pero lo siento de verdad, que si me están matando mucho, que de verdad me están matando mucho, pero que mucho. Pero es que me están poniendo muy nervioso estos mamones. Ahí vino. Mírate. Vamos a intentar... La quita y no. Tenemos una forma... Ah, aquí estás, aquí estás. ¿Ahora qué? Voy a ir a por ti. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿tanto rollo para esto? Nos queda aquí uno. Venga, dale, dale. Ahí. Venga. Pistola de velocidad media. Vamos a ver. Creo que la voy a coger también. Este. Dos veinte. Este es el revolver. Vamos a ver. Pues este es para ahí y fuera. Vamos a cogerla. ¿Totino? Estaba muerto, tío. La madre, qué madre. Yo... Madre megua. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Necesito tu ayuda. ¿Me necesitas ayuda? Vamos a ver. Mi casa fue atacada por los luchadores. Me tomaron y me tiraron y no puedo luchar sola. Todo lo que tengo está ahí. Me da de vuelta dentro y te daré lo que quieras. ¿Tienes un acuerdo? La mejora es que este va a ser la misión esta de... Ella dentro de... Madre mía. Ya verás. Ya verás. Ah, no. Esta es otra misión. Amigo. Esta es otra. O sea, que la tienda es otra cosa y esta es otra. Vale, 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 vale. Vale. Uff. A ver. De momento voy a ir... ¡Gilipollas! No, si cuando me tengo que cambiar de arma, no me la cambio. Y cuando quiero cambiarla, no la cambio. Y aquí me he equivocado porque... He disparado porque me he equivocado de arma. proyecto... Le doy una pavad... Me siguen en que eres fuerte. ¿Tú? ¡También! ¡Ay! Dios mio... ¿Nos lo digo en serio? Venga, va, vamos acá Está arriba, está en arriba Ahí, de verdad, lo siento mucho que estoy jugando como un culo Llevo una pistola, llevo una pistola, llevo una pistola Tengo que ir con una pistola, eh, tengo que ir con una pistola Es que me caen, ahora sí que caen Venga, no sé si me queda, sí, me queda Me queda el botiquín No está muerto, no está muerto, ahora sí Venga, va, asómate, asómate Que te asomes, coño Que son peores que los zombies, de verdad Vale, ya está, ya ha caído, ya ha caído Vamos a ver la pistola reforzada Déjame Déjame, déjame, a ver Pistola reforzada Bueno, fuera Vamos a coger esto Vamos a coger esto Me imagino que van a ver más tíos por aquí, escondidos ¿Qué está aquí? Eso, esto pasa por venir. Listillo. Me queda uno. ¡Hala! Ya estáis muertos. ¡Hala! ¡Qué orden! ¡Mamones! La verdad es que... En el que he empezado mal el capítulo. Que me estaban matando más que yo que sé. Más que ningún capítulo de estos. Y... Y eso me ha puesto de los nervios. La verdad. Así que nuestro personaje no es de pistolas. No es de armas así, pero... Mejor... La pistola con todos los humanos. Y ya pues... Esta mete... 2, 10. Bueno. Vale. Dinerito. Después ya iremos abajo. Intentaré terminar la misión dichosa. Tengo que mirar a ver... Donde el nariz que se hace estos... Estas cositas. Sí, a ver si luego, después... Cuando llegue a ver este capítulo... Me entretengo un poco y... Y cotilleo, porque... Si tenemos que construir cositas... No he construido nada. Esto es comida... No... No nos interesa... Vale. Ya está. Sí, a lo mejor podría coger alguna pistola de estos mamones. Que puede ser mejor que la que llevamos nosotros, pero... Como desde el momento es antes de la pistola, la voy a usar contra los humanos. Pues... No me importa desde el momento. Sí, está tomado. Esto es para... Bebir el anjechica. No sé para qué he tocado. Bien, esto ya está. Vámonos para abajo. Y después, pues bueno... Intentaré hacer... La otra casa que nos den. Nos están matando también mucho. Ahora. Uff... Me siento que... Os vuelvo a pedir perdón, porque madre mía. Aquí estoy jugando muy mal. De verdad, muy, pero que muy, muy mal. Y... Ufff... Uy... Para dispararle. Ay Dios. Dinerito. A ver. Vamos a poner la visión que estamos intentando hacer. ¿Dónde estás? Eh... Buscando... No. No. Sanografía. Este. Vamos a hacer esta. De una vez. Sí. Llevo las pistolas de momento, porque... A ver si aquí nos siguen saliendo estos tíos mamones. Los zombies. ¡Hala! Están aquí. Sé que me vendrán ahora los zombies. Pero tío, ¿esto qué es? ¡Ah! 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 ¡Falla! 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 ¡Made megua! ¡Made megua! ¡Made megua! ¡Made megua! ¿Sabes que? No sé si se hace el... ¿Y aquí chief? Pero se 국민 esto nos queda a su ende un tío estos O interprete tu a saber si es uno O después nos marca 25 más Porque antes nos han marcado uno más así de la nada Come Cúrate 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 ¿Ves? Aquí hay otro Y antes no había ninguno Sí, he matado a tus primos Y a ti también ¿Ves? Ahora viene otro por aquí Un requerrilla Me cago en la leche ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fue ir! Bueno, la pista de que no nos hace falta Seguimos pa'lante Venga Ya hemos matado a estos mamones Seguramente después saldrán No sé por qué Que van a salir después Venga Es aquí Vale, ya hemos llegado ¡Ya hemos llegado por fin! Ya hemos llegado Ya hemos llegado ¡Venga! ¡Va! 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 ¿Puedo cogerlo? Pero voy a cogerlo después ¡Venga! ¡Va! ¡Sí! Lo que tú quieras ¡Que te quedes ahí quieto! ¡Va! ¡Joder! La verdad Ahí tenemos dos Otra loca que viene aquí ¡Fuera loca! Ahora viene este ¡Pues vale! ¡Pues vale! ¡Que no va! ¡Quédate! ¡Quédate ahí! ¡Dios! ¡Quédate ahí! ¡Bobo! Creo que he escuchado Un grandote de estos Venga Venga Mal rollo, ¿eh? Mal rollo esto Llevo poca vida, sí Pero... Bueno Hola Hola Esa es la hija que... Se ha quedado loca ¡Loca! ¡La madre! ¡Joder! Ahí empezamos bien otra vez ¡Joder! Da una rabia cuando te matan Aquí no te quitan experiencia No... No me acuerdo como se llama el otro juego El... Dale in line O algo así se pronuncia No siento mucho por no pronunciarlo bien Aquí sí que te quitan experiencia Aquí te quitan dinero Lo que estoy viendo Venga Creo que en la madre va a ser uno de estos grandotes Estos... Que gritan No sé si sabéis cuál digo Pero... Me da la sensación que va a ser de esos ¿Sabes qué? Te voy a desgarrar así Y a tu hija también ¿Dónde estás? ¡Fuera! Ya está Madre mía Uff... Bueno Y ahora va a ser divertido Ahora lo divertido es... ¡Border! Ahora que me está dando muy mal hoy Y bien... ¿Esto qué es? Bebida Vale, nada pasa nada Vamos a saquear aquí si hay algo más Alcohol Aperitivo No me interesa el aperitivo La mamá que tiene Y por el tiquín mediano No puedo cogerlo No, inventario ¿Y por qué no me deja cogerlo? Si tengo dos solos Pistola mediana Eh... Voy a quitarme el revolver Que mete... Poquito, mete poquito Bueno, quitaré este Vamos a coger esto Ya tenemos otro botiquín Seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Y... Bueno... No... Ese no Bye Pues bueno Venga, va Vamos a timigar la misión Timigamos la misión Y cerramos el capítulo por hoy Y así pues Una cosa menos Hoy hemos hecho dos misiones Me han matado más que un tonto Venga, quítate del medio, tío Venga De corte De corto los dos Cuidado, si uno quiere más Vete por ahí O antes de volver Un momento A ver si tenemos alguna misión Eh... Podemos De esto y de esto A ver, buscar... A ver, buscar... A ver, la insulina A ver, ¿esta por dónde va? Ah... Tomamos por saco Ya la haremos Esta también está Esta también está Por esta zona Pues bueno Ya haremos esta zona No, me he equivocado Me he equivocado Que manía de equivocarme Madre m, guaché Aquí no nos marca nada Encuentra el medicamento A ver esta Ah, creo ver alguna Si nos pilla cerca Para hacerla Este es el campamento Lleva la carga ¿Hemos encontrado El inhibidor? No me he dado ni cuenta Si le hemos encontrado No sé A ver Este tonto ¿Dónde está? Tampoco lo marca Tampoco lo marca Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Sí A ver Dónde está Buscada Dale La botella Lleva Lleva Ah, pues creo que Me hemos encontrado Pues mira Vamos a Qué manía De equivocarme De botones Si es que siempre Pasó lo mismo Ah, no Vale Nos marca Vale Se nos marcarán Las farmacias Donde tenemos que mirar Porque Carla Creo que estaba Por una de estas zonas No me acuerdo ¿Dónde? ¿Dónde esta zona Tiene esto? ¿Por qué era un campamento Esto también Que hemos encontrado? Vale Muy bien Siguiente capítulo Veremos qué hacemos Intentaré hacer más De una misión En este capítulo Hemos hecho dos misiones secundarias Y bien Y entenderé Que no me meten tanto Porque Joder Este capítulo ¿Esto es otra vez? Corre, corre, corre 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 Supuestamente Están muertos De una manera que va Esas manitas ¿Qué hay ahí? Viene ¿Qué manitas? ¿Esto es eso? Es que esos Me dan una rabia Espérate No te tires para atrás No te dispararán Nosotros Te han dado por detrás Te han dado por detrás Te han dado por detrás Por detrás Te han hecho Zazaz por detrás Vamos a pasarle todo esto Vamos a intentar No, no, no Que te quemas Que te quemas Corre, corre, corre 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 ¿Qué quieres? No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer ¿Puedes hacer algo Para mí? ¿Puedes darlo a mi familia? No tenía un bar Así que Lo escribí Lo escribí En la parte de esto Mi último bar Y testamento Pues vaya Espero que sea Donde Donde vamos a ir Ahora No, no, no No quiero saber Nada de vosotros No Adiós Hola Porque a ver Si me acuerdo Estaba por aquí Y ahora mismo Me da todo igual Corre, corre Corre Esquiva Esquiva Ay, ay Que nos hemos cansado Ay, Dios mío Corre Muévete un lindito Culo Vale Por aquí Sí, aquí está el fulgón Los que no es esa misión También la vamos a terminar Porque si no Es aquí Apagé la puerta Vale A ver si está aquí arriba Puede ser Sí Terence Dije esto Es 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 un 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 Es 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 Oh Dios Bueno Última voluntad Terminada Y ahora falta Pues decirle A que Lo que ha pasado Gracias May God Have mercy On Their Souls Pues muy bien Tenemos una Una pesada Una pistola pesada Digo yo Vale Vamos a ver con esta Vamos a ver Esta pistola Meten Una Una pistola Sí ¿Por qué? No mete mucho Esa Voy a dejar esta Y voy a dejar También esta Y nos quedamos Con la pistola pesada Esta Que mete bastante Tonto 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 Sin mejorar Sin nada Vale Pues mejor Es decir Mejorar No Repagaré Algunas armas Las que me interesen Más o menos Esta Que mete mucho Esta La tiraré Esta Mira Ahora mismo Y afuera Se la dejaré Esta O No Se la voy a vender A uno de esos Que Es Que Es uno de esos Que Ya lo diré Un Vendedor Y esta Y luego Miraré Si puedo fabricar Cositas Y Y eso Después Miraré Y bien Vamos a recoger Estas cositas De momento Vamos a comprar ¿Qué tiene para mi? Tan Tan Lo digo O no lo digo Bueno Descontando este machete Todo lo que vende Es una puta mierda Bueno Vamos a comprar Un par de Ahí No como más Vender Hemos dicho Que quería vender Este Si Este fuera ¿Dónde estaría? Otro que tenía Metía poquito O era ese Si Pues se ve Que da ese Vale Pues bueno gente Que está aquí el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Ya veis que No me ha dado muy bien Esta vez Porque nos han matado Más que yo Que sé Pero en fin Lo dicho Espero que os haya gustado Si os haya gustado El like Suscribiros Y todo eso Un saludo Adiós Adiós Adiós